Capitán al timón Capitán al timón Capitán al timón Hermosa dama Cómo la llaman Han si están sobrios Fulanas y están borrachos Pero jamás dama Bueno, garbosa A ¡Montón de escoria! ¿Me oyes? ¡Es un montón de escoria! Es una artimaña para aplacarnos mientras se aprestan a atacar Nassau. Ya verás. No es ninguna artimaña, Bane. Se lo oí decir al graciento Capitán Bermudeño. Todo pirata que así lo quiera recibirá el perdón. Sea o no una treta, está claro que los británicos pueden volver a Nassau y vendrán armados. Necesitamos un plan. Acompáñanos, Kenway. Se avecinan problemas. Ante la falta de ideas claras, propongo que pasemos desapercibidos. Nada de saqueos o violencia. Intentemos no despeinar las plumas del rey. El mantenimiento del plumaje del rey no me concierne. Lo hará cuando envíe a sus soldados a limpiar esta isla de malas hierbas. Mira a tu alrededor, hombre. ¿Merece la pena morir por esta cloaca? Sí. Es nuestra república. Nuestra idea de una tierra libre para hombres libres. ¿Recuerdas? Quizá abunde la inmundicia. Pero no sigue siendo algo que merece la pena defender. No estoy seguro. Cuando contemplo los frutos de todos estos años de trabajo, solo veo corrupción e indolencia. Entonces no hay mucha diferencia entre esto y Londres, ¿eh? Thatch tiene razón, caballeros. A rasgos generales no lo estamos haciendo tan mal. En principio hay sol, ron y diversión sin límite. Quizá Nassau tenga buen aspecto desde la distancia, pero su corazón está tan podrido que no lo soporto. Ben, la enfermedad puede curarse con la medicina adecuada. Pero es imposible revivir un cadáver. No puedo creer la mierda que sale de tu boca. ¿Por qué no pides el perdón y acabas con esto de una vez? Paz, los dos. Podemos satisfacer ambos objetivos si colaboramos. Hallar las medicinas para aliviar nuestros males, pero de forma que no atraigamos a los británicos. Apuesto a que el médico más cercano está en la Habana, lugar que no pretendo visitar. La flota española hundida hace dos años llevaba un poco de medicina en frascos de cristal. Necesitarás una campana de buceo para bajar allí. Sí, pero con algo de dinero y unas cuantas mercancías, conseguirla no será un problema. Parece un plan sensato. Buscaremos esas medicinas sin armar líos. ¿Está claro, Thatch? Sí. Reúnete conmigo junto a los restos del naufragio en cuanto puedas, Kenway. Recuerda, Thatch, los cañones bien mudos. ¡Vete, Ben, Ben! ¡Vete, Ben! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!